de la Basílica de Guadalupe en destinos también internacionales llegan en familia, llegan en estas peregrinaciones como lo pueden observar en las imágenes en vivo de mi compañero Frank Guzmán y está sonando la alerta sísmica en este momento se encuentra sonando la alerta sísmica aquí en la Ciudad de México le estamos mostrando imágenes en vivo recuerde, hay que guardar la calma no hay que correr, no hay que gritar aquí en Foro TV estamos en vivo desde las instalaciones de Televisa Chapultepec está sonando la alerta sísmica en unos momentos le daremos informes de qué es lo que está ocurriendo también le daremos el reporte en vivo desde las calles de la Ciudad de México donde se encuentran nuestros reporteros de Foro TV recuerde, no hay que gritar no hay que empujar no hay que empujar y seguir las indicaciones necesarias para poder salir de sus edificios recordarles que si están en un piso desde el primer piso a un tercer piso bajar hacia una zona segura si usted se encuentra en el cuarto piso hacia arriba poderse poner bajo el marco de las puertas bajo una mesa no empujar no acercarse a los cristales hasta el momento no estamos sintiendo ningún movimiento Zahid en el estudio solamente está sonando la alerta sísmica y por favor mantengan la calma allá en las calles tenemos imágenes en vivo de nuestros compañeros en la Basílica de Guadalupe tenemos imágenes en vivo hasta el momento no hemos percibido ningún movimiento telúrico hay que tener mucho cuidado como le mencionábamos no hay que correr no hay que empujar como lo decía mi compañera Abigail si usted se encuentra de un quinto piso hacia arriba no baje tenga mucho cuidado hay que tener muchas precauciones hasta el momento no hemos percibido ningún movimiento telúrico nos encontramos en vivo desde las instalaciones de Televisa Chapultepec en unos momentos le daré mi gusto la información de las autoridades capitalinas de la secundación civil y también la información de la ciudad de Guadalupec en Zaragoza donde la alerta císnica pues sonó y como podrás observar en las imágenes de mi compañero Uriel Muñoz pues poco se ha sentido aquí el movimiento telúrico hemos observado a través de los cables como comienzan a moverse por momentos sin embargo como podrás ver en la imagen los peregrinos por momentos se detuvieron ante la alerta císnica que sonó hace unos momentos hay que tener en cuenta que pues se le vino la cantidad de el inmueble hágalo inmediatamente pero no orden de fuerte como le vieron aquí en las inmediaciones de la basílica de Guadalupe pues también se hizo un alto luego de que peregrinos escucharon la alerta císnica se detuvieron se detuvieron esas peregrinaciones que están llegando precisamente aquí a este punto de la ciudad de México se percibió un muy ligero movimiento y bueno pues como pueden observar también en las imágenes en vivo de mi compañero Efraín Guzmán poco a poco comienza a retornar esas peregrinaciones esta llegada de diferentes puntos del país a la normalidad todo esto se tornó en calma hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que también están resguardando los diferentes puntos y bueno pues afortunadamente desde esta zona en la que nos encontramos no se registró ningún incidente como les comento la gente se detuvo dejaron de avanzar y bueno estaban muy pendientes de lo que se registraba en los alrededores en los comercios también la gente comenzó a salir y bueno pues ya poco a poco comienzan a retornar esas peregrinaciones que no cesan de llegar aquí a la Basílica de Guadalupe como lo pueden observar en las imágenes en vivo de mi compañero Efraín Guzmán así la situación desde las inmediaciones de la Basílica aquí en la Alcaldía Gustavo Amadero en la zona norte de la Ciudad de México Gracias por ver el video